Para mí es muy interesante, por ejemplo, tener una posición crítica dentro de ciertas estructuras, como también genera nuevas afirmaciones, que pasan a ser también parte del discurso institucional. Eso me parece, porque claro, en el giro en el que los movimientos sociales, digamos, afectan a los programas y a las prácticas que tenemos en la institución cultural, hace que ciertas ideologías y ciertas prácticas más críticas pasen a formar parte. En ese sentido a mí me gusta hablar como de la idea de la diana móvil, un poco ser alguien que está como en constante movimiento y que ocupa un lugar de incomodidad en la institución, asumiendo que somos parte de las prácticas institucionales, de las políticas, de los programas y que somos, digamos, institución en ese sentido. Como decía Aida, que eso lo he dicho también antes, me parece fundamental pensar en qué hacer con esa pequeña cuota de poder que tienes y asumir la responsabilidad que tienes en tu lugar de trabajo, al fin y al cabo.